Hola, ¿qué tal mi gente bonita? Les vamos a dedicar un tema muy especial del maestro Alberto Aguilera La diferencia ¡Y échenle mis lobos de la sierra! Aunque malgaces el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras renunciarme en mil de nombres De cualquiera modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal cual, sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente soy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierta el sol Pero por el momento quiero estar soñando No me despieres tú, no es que así Yo soy feliz, consciente soy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar, me ejerguerías La diferencia entre tú y yo Tal vez serías corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Eso es todo Adiós Adiós